Bueno, eso me parece a mí lenguaje inclusivo. Pero cuando se institucionaliza un cambio de paradigma moral, quiero ser claro en lo que digo, vos te regís por una conducta mayoritaria. Si la conducta mayoritaria cambia, las escuelas lo toman al estar institucionalizado a través de leyes, a través de expresiones sociales que estábamos hablando. Entonces, va a haber una modificación dentro del marco de la educación pública. Tu hija va a escuela pública. Bueno, entonces por eso es que le enseñan a hablar todo con él en base a que, como no se sabe, vos sabés si tu hija tiene tendencias a ser lesbiana o no las tiene, porque es tu hija. Pero en el caso de otras personas... Ya sé, pero en el caso de otras personas que van a las mismas escuelas, los que todavía no decidieron su sexualidad, ellos hacen ese tipo de lenguaje para no imponerle que hay dos normativas sexuales, nada más. No es una pregunta. Me parece más fácil enseñar a los chicos... Sí, un marco muy chiquito. Vos dijiste algo importante, que vos a tu hija le enseñás en tu casa, pero bueno, eso que vos decís, dentro del marco de la escolarización, se rompe porque hay una cuestión social... No, es que lo creo y lo pienso, o sea, no estoy en contra, porque tampoco vivo en un tupper. Pero digo, cuando yo lo planteé en la reunión de padres, empezaron todos los papás, y obviamente empezamos todos, y llegamos a la conclusión de que no queríamos, que ya por lo menos a los otros chicos le digan... Todes, chiques... Exacto. Ah, loco, pero tú des... Claro, claro, claro. A ver, y yo te lo dije, lo dije en la reunión de padres, porque yo no tengo ningún problema, en la de las dos estoy muy abierta. El día de mañana... Es una superposición de derechos y una discusión sobre derechos. Exacto, en otros dos años, porque ya tienen nueve años, están en cuarto grado, tienen hijos que dicen, mamá, me gustan las chicas, mamá, perfecto. Pero lo decidió ella, no es que le batieron la cabeza con un... Claro, no se puede que se lo impusieron ni nada, no me fode para nada. Sí, por eso, yo decía, ¿dónde termina la limitación? ¿Cuál es el límite entre una cosa y la otra? Y después tenía esta cuestión de que... O sea, ¿me querés volver trole? Yo no tengo... Ya de adulto me querés volver trole. O sea, me parece que yo decidí hace rato no serlo. Decidí hace rato no serlo. No, 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 pero políticamente... No, no, quedate... Miguel, por favor, cálmate. No, no me va a... Te aseguro que no me va a ocurrir. Yo ya estoy en edad de comenzar, porque... Claro, claro. Tiene alguna edad que... Mientras el cuerpo aguanta, avanti con la lanza, cuando el cuerpo mengua, avanti con la lengua, más si el cuore ha muerto, avanti con el orto, ¿no? El viejo refrán... No, pero yo paso, dejame... Bueno, pero va todavía... Prefiero morir joven, por eso. Prefiero morir joven. El que comenzó no volvió. Es como que se murió, se fue y no volvió. Ay, ¿tanto así será? Claro. Y vos fíjate, el que comenzó... Me sacá de... Me llevame lejos, alejame de este hombre. Cuando comenzó... O sea, vos decí que le va a gustar. ¡Quieres son! Sí. Ya. No, por Dios. No. No, bueno, o sea, bromeo, pero en serio. Llega un momento que prácticamente te están tratando de imponer un cambio en tu personalidad y el cambio en tu personalidad ya no implica una situación de defensa de derechos, digamos. Hay cuestiones que hacen a la personalidad y a la forma de ser sin que incurra, sin que tu personalidad y tu forma de ser incurra en perjudicar a otro, en un delito contra otro y demás, pero que hacen a lo privado, hacen a lo personal y me parece que hay ahí... se sobrepasa un derecho en nombre de otro. ¿Se entiende? Sí, por eso yo digo, ¿no? Zarpado, sí. Cada uno tiene su elección ahora, que se lo quieran imponer. Por eso, digo, o sea, zarpado. Pero bueno, ¿qué es eso?